Hola hola mis bellezas bienvenidos a mi canal una vez más mi nombre es Urimay y si es primera vez por acá te invito a que te suscribas de inmediato y pulses la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba contenido el día de hoy te traigo un tutorial para que aprendas a decorar cualquier objeto que tú desees con cristales por ejemplo yo elegí decorar un termo porque bueno tenía ganas de tener un termito donde colocar mi café o bebidas frías entonces lo ideal es que sea de estos envases que tienen la parte interna de aluminio para que el líquido ya sea frío o caliente se mantenga en su temperatura les voy a mostrar el que realicé tiene mi nombre con el logotipo de mi marca acuérdense que yo soy bailarina y este es el logotipo que yo utilizo en toda la publicidad de mis clases y de mis shows con esta tipografía en específico y realicé entonces toda la base con cristal negro y le anexé este animal print como piel de leopardo que me encanta y la tapita si la hice totalmente en plata tornasol entonces bueno los materiales que utilicé fueron cristales en tamaño ss 16 en color negro y también en tamaño ss 10 que es mucho más pequeñito para complementar los detalles y colocar en la en los lugares donde las piedras más grandes obviamente no entraba que también utilicé cristales tornasol en el mismo tamaño s 16 que vendría siendo este de acá y en la parte interna de las manchitas de leopardo coloque también un cristal número s 16 pero en tono plomo acá no sé si se nota la diferencia acá se ve un poco más este los bordes están como en color tornasol y la parte interna en color plomo para que tuviera este efecto de contraste las manchitas acompáñame en este tutorial para que veas como yo realicé este tipo de decoración que es ideal y perfecta para lucir con glamour cualquier objeto que se te imagine ya sea una carcasa de celular porque por ejemplo miren yo tenía esta que estaba totalmente lisa y la decoré de esta manera la manzanita se la coloque con cristales tornasol estos cristales son tamaños s creo que estos son s 8 fíjense lo pequeñitos que son y también le coloque cristales en la zona de las cámaras estoy esperando que se seque bien que fue unas 48 horas aproximadamente apenas lleva 24 horas de que lo hice pero ya en realidad se secó porque el pegamento que utilizó bastante bueno entonces cualquier cosita que tú quieras decorar bien sea un termo un vaso una taza una copa una cucharilla lo que se te ocurra que esta es una buena opción sobre todo para poder regalar por ejemplo si tienes una amiga o un familiar tu novia tu novio está de cumpleaños o es el día de san valentín o el día de navidad y no sabes qué regalar por ejemplo esta yo creo que es una idea fabulosa y lo más lindo es que es personalizado acá puedes colocar el nombre de la persona y es un lindo regalo porque es personalizado y es un regalo que conlleva tiempo y no hay nada más especial que regalar tiempo así que bueno chicos y chicas espero que este tutorial les guste mucho y les sea funcionar bueno lo primero que tienes que tener obviamente es el objeto que quieres decorar puede ser una taza puede ser un vaso yo en este caso bueno estoy usando un termo que este mantiene tanto los líquidos fríos como los calientes por dentro es de aluminio y por fuera es de acrílico es de 500 ml y pienso que esta forma y este tamaño está excelente para lo que quiero hacer también te recomiendo que tengas un lapicito de estos con punta de cera para que puedas ir tomando cada uno de los cristales de manera limpia y que no se te vayan a caer tomando con los dedos o con una pinza que es muchísimo más difícil esto te va a facilitar el trabajo increíblemente también te recomiendo que tengas un positito de estos mira que tiene varios compartimentos para que puedas ir colocando los cristales y que sea más fácil tomarlos directamente de acá en vez de tomarlos de la bolsa porque se te pueden esparcir por toda la superficie donde estás trabajando la mesa entonces es recomendable que tú coloques los cristales en este tipo de pocillitos y si no tienes o no puedes conseguir uno similar a este un plato o una tacita te va a servir no entonces lo ideal es que tengas un plato o una tacita por cada color de cristal ya para que no se te revuelvan vamos a necesitar también el pegamento yo te recomiendo este que esté yo lo utilizado para colocarle cristales a mis trajes y mis accesorios de danza esa prueba de agua prueba de golpes así que es súper recomendado si no consigues este pegamento pues trata de averiguar uno que sea transparente igual que este para que no te vaya a quedar con residuos tu vasito o tu tacita que vayas a decorar y que vaya a quedar como profesional y por supuesto los otros que vamos a necesitar son cristales yo voy a usar en esta ocasión cristales negros tornasol y también voy a usar como color plomo medio plateado medio gris ¿ya? ¿por qué? porque el diseño que voy a hacer en esta ocasión es de leopardo en colores negros y plateados también voy a colocarle mi nombre y para eso yo en este caso bueno realicé esta calcomanía que vino en una lámina como esta yo la recorté para poderla pegar de esta manera en el termo y también esta otra calcomanía que va a ser mi guía para poder colocar los cristales de esta manera ¿no? tipo animal print entonces la base va a ser en color negro acá tengo los cristales en color negro tamaño SS16 que es un cristal de tamaño mediano va a quedar lindo si utilizamos cristales muy grandes como el SS20 o SS30 va a quedar yo creo que va un poco como tosco ¿no? va a perder delicadeza este tamaño a mi me parece ideal porque no es ni tan chiquitito cosa que nos va a dificultar la rapidez de trabajo pero tampoco hace que se vea como rústico ¿no? se va a ver bastante delicado entonces bueno aquí tengo mis cristales negros que van a ser que van a ser la base de mi termo porque lo quiero negro ¿ok? negro brillante las letras que dicen mi nombre van a ir en plateado tornasol este es como aurora boreales este también es SS16 es tornasol tira destellos de todos los colores así van a ser las letras y así también van a ser las manchitas de leopardo en la parte interna de las manchitas de leopardo le voy a colocar este strass que es como color plata un poco grisáceo para que haga contraste entre el negro y el tornasol ¿ok? lo primero que vamos a hacer chicas y chicos es limpiar nuestra superficie que vayamos a trabajar con un pañito y con alcohol de esa manera nos va a quedar libre de suciedad de polvo o de grasa o de cualquier cosa que vaya a obstruir el pegamento que le vamos a aplicar ¿ok? entonces simplemente lo que tienes que hacer es rociar un poco de alcohol y con un pañito o una servilleta como esta que no bota pelusa vamos a ir limpiando para que quede libre de pegamentos de etiquetas por ejemplo este tenía dos etiquetas una que indicaba cuántos ml de cuántos ml es y también traía otra etiqueta con el precio y bueno tuve que sacársela con alcohol porque estaba muy muy adherida al material pero bueno ya salió ya quedó bien acá como que queda todavía un poquito de restos de pegamento de la etiqueta y ahí salió entonces bueno ya con la superficie totalmente limpia lo que vamos a hacer ahora es colocar los stickers o calcomanías si en tu caso no quieres agregarle tu nombre o ninguna frase o ningún animal print de nada y simplemente quieres decorarlo todo en el mismo color de cristal pues te va a ser súper más fácil porque directamente de acá tienes que empezar entonces a aplicar el pegamento y empezar a colocar la cristalería sin necesidad de hacer este paso que yo voy a hacer ahora ok entonces lo que voy a hacer es colocar las letras si y luego voy a colocar el sticker o calcomanía de animal print para eso yo obviamente esto ya trae su pegamento pero yo lo voy acá pueden ver que es una calcomanía se divide la parte con pegamento de la que no tiene pegamento que sería esta de acá pero yo igual voy a aplicar un poquito de este pegamento súper fuerte como que en los bordecitos de las letras y en los bordecitos también del animal print de esa lámina de animal print para asegurar que quede bien adherido al tel entonces bueno esto lo voy a hacer de inmediato luego coloco entonces mis cristales en los porcillitos divididos por color y comienzo la decoración y 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 bueno así quedó con todas las cositas ya adheridas los stickers mi nombre y todo y ahora entonces vamos a empezar a decorarlo bueno amigos les voy a mostrar cómo voy pegando cristal por cristal yo más o menos llevo bastante adelantado porque si no este vídeo va a durar mucho 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 y tampoco es la idea fíjense qué lindo está quedando bueno obviamente me falta toda la parte superior la tapa también la voy a decorar y también debo de terminar de colocarle los cristales alrededor de todas las letras fíjense que acá el espacio que hay es muchísimo menos que en estas zonas por lo tanto voy a necesitar utilizar un cristal más pequeño este negro que yo estaba usando es el SS16 y para colocar entre las letras tengo uno que es más pequeño que es el SS10 acá se los voy a mostrar es este que es mucho más pequeñito y voy a tratar de llenar todos esos pequeños espacios con este SS10 en color negro acá les voy a ir mostrando entonces como voy colocando los cristales esto es un trabajo que no es difícil pero si lleva hay que tener paciencia y dedicación porque no se amerita amerita que tengas bastante paciencia ser bastante detallista para que quede así como como lindo y limpio sobre todo porque estamos trabajando con pegamento y lo que les quería comentar era eso que por ejemplo si utilizamos si colocamos demasiada cantidad de pegamento se nos van a manchar todos los cristales es decir va a cubrir casi que la totalidad del cristal en su parte superior y tampoco es la idea no entonces tenemos que tener cuidado con eso la cantidad de pegamento que vamos a colocar si colocamos muy muy poquito obviamente pues el cristal va a quedar a medio pegar y por el mínimo golpecito o cosita por aquí por allá el mínimo roce capaz que se empiezan a despegar los cristales entonces tenemos que mantenerlos bien reforzados colocando la cantidad adecuada de pegamento ni tanto pero tampoco tampoco es como término medio ok de todas maneras bueno ustedes al momento de empezar a trabajar de empezar a pegar cristal por cristal se van a ir dando cuenta la cantidad de pegamento que les funciona mejor acá por ejemplo hay unos hoyitos que quedaron en la S y eso los voy a rellenar con los cristalitos más pequeños yo te recomiendo es bastante importante que tengas cristales de varios tamaños porque si nada más adquieres o compras de un solo tamaño cuando te toque hacer las correcciones pues te vas a dar cuenta que el trabajo entonces no va a quedar tan como tan prolijo no tan perfecto la idea es ir cubriendo cada espacio en blanco con los cristalitos entonces lo mejor es tener variedad de tamaños yo traté de buscar los más chiquititos los S 6 pero nada no los encontré de verdad que fue difícil incluso encontrar estos porque la mayoría de los lugares a donde venden los cristales pues tienen cristales un poco más grandes acá estoy aplicando el pegamento fíjense en la cantidad que yo le coloco no sé si se logra ver más o menos la cantidad trato de esparcirlo y 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 bueno amigos así quedó entonces mi súper termo acá voy a hacer un acercamiento para que lo vean bien fíjense en las letras en las terminaciones fíjense en las letras en las terminaciones aquí me ayudaron muchísimo los cristales pequeñitos ahí le voy dando vuelta para que lo vean bien la tapita la coloque en cristal negro únicamente y la parte superior con cristales tornasol como les decía anteriormente es una linda alternativa para poder regalar a esa persona especial que tanto quieres y lo puedes hacer con cualquier artículo bien sea una carcasa para celular una taza un vaso una copa o cualquier objeto que quieras también por ejemplo puedes decorar un portarretrato o cualquier artículo si este vídeo te gustó por favor suscríbete de inmediato a mi canal pulsa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba contenido regálame un me gusta compártelo en tus redes sociales y nos vemos en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!